Se dio cuenta que le traía muchos problemas y la verdad que el dinero no es la felicidad. ¿Ah, no? ¿Cómo que no? Por eso renunciamos a todo, porque nos dimos cuenta que lo único que queríamos era estar juntos y tranquilos. Ay, qué lindo, oye, ¿no? ¿Y no pueden estar juntos y tranquilos en Lima? Es que me sentí insegura. Saben que nunca atraparon a Mónica. Y Lima me daba miedo, pero siempre pregunté por ustedes. Yo soy testigo. Qué lindo, Anita. Gracias. Porque cada vez que tú preguntabas por nosotras, a nosotras nos metían menos horas al salón de castigo en la cárcel. Si hubiéramos podido hacer algo por ustedes, lo hubiéramos hecho, se los juro. Miren, cuando Piero se enteró lo de ustedes, ya no tenía su dinero. Y ahora estamos administrando un hotel ecológico en Máncora. Y a nuestros ratos libres nos dedicamos a limpiar el mar y cuidar animales marinos. Ay, qué linda, ¿no? Qué corazón tan generoso tienes, Anita. O sea, tú me estás diciendo que más importante es el cachalote, ¿no? El chancho marino de tu familia. En realidad, discúlpenme si se sintieron abandonadas. Ya, ya, ya. Bla, bla, bla. Ya me aburriste. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Por qué el Piero, ahora que está con un cuerpazo, no lo meten a esto? ¿Es guerra? ¿Es? Estamos contentos en el norte. Pero cuando quieran, vayan a visitarnos. Ya, pero obvio, todo lo pagas tú, ¿no? Pero bueno, de repente más adelante, porque ahorita mi prima Leticia acaba de recuperar sus cosas y en una cuestión de días estamos saliendo de acá. Oye, ¿y si estás tan cómoda por allá, no sé, en la edad de piedra, en tu hábitat? ¿Quién es acá? No entiendo. Hace unos días bajé al pueblo y entré a una cabina para saber noticias de ustedes y leí el correo de mi abuelita sobre Toñito. ¿Correo de mi abuelita? ¿Ya sabes mandar correos, abuelita? ¡Claro! ¡Ay, su madre! ¡Es Hamilton! ¡Es efectivo! Dice Fiscalía que no hay manera de tener una propiedad en el extranjero. ¿Y el depa de Miami? ¿Tú no sabes lo que significa extranjero? ¿Qué crees? ¿Que Miami queda en Piura? Ya. No van a recuperar ninguno de los carros. Ni siquiera una camionetita. Pero sí mi moto, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo, entiendo. Al menos pídele el stat de caballos. ¿Ah? Y así, presiónalos, please. Ten su legalidad femenina, ¿sí? Ok. Dice que va a presionar. Por fin alguien consigue algo. Ajá. Ajá, ajá. Ajá. ¿Qué dijo? Ajá. Este... No se va a poder hacer nada. Van a tener que seguir viviendo en la quinta. ¡Claue, Claue, no te vayas! Ok, ok. Es la segunda vez que se desmaya y a mí me da mucha penita y todo, pero creo que me está quitando protagonismo. Nunca había tenido un hermano tan lindo como tú. Ya, tampoco sea mentirosa, pego a Chana, ¿ya? Igual le decías al Marco. Yo nunca había tenido una hermana tan buena como Anita. Ay, tan buena como Anita. Anda, echa tu mano. Ya, ya. Me lo tratas bien a mi Toñito. Buenas noches. Oye, Guachana. ¿De verdad no sabías nada? ¿Que Toñito existía? No, nada. No mientas, Guachana. Se lo juro. Entonces, ¿en qué momento tuvo mi hijo a este niño? ¿Qué? 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 No ayudaste en nada. ¡Bicho! A la peor hora te dejamos la negociación a ti. Es un pavo, es un simple novato, ¿no te das cuenta? Yo pensé que daba para más. No sean injustos. Es que en realidad no consiguió nada. Pero, no entiendo. ¿Qué hago, qué hago yo si ustedes no tienen información para hundir a mi tío Octavio? Amor, todos estamos cansados. Cansados y devastados. Mejor hablamos mañana. Mejor no hablamos nunca. Vete. No le hagas caso. Vamos. Las monjitas me dijeron que su mamá lo dejó y se fue a Estados Unidos. ¿Y no se sabe nada de ella? Solo que era enfermera. Para mí que esa enfermera estaba con mi papá, pues, cuando se enfermó. Y ahí han tenido su entripado. Pues, de todas maneras, sí, sí, sí. Y ahí salió el engendro ese, pues. No, no, yo estaba ahí y la mujer que lo cuidaba era una mujer mayor. Ya, pero ¿qué tiene de malo? Si mi mamá también es vieja y puede tener hijos todavía. ¡Ay! ¡A boca! Mamá, ¿qué te pasa? Uy, no me pegue, ¿ya? ¿Qué te pasa, caramba? Por la edad que tiene Toñito, me imagino que fue después de la muerte de mi mamá. Mmm, claro. El miserable ese no se hizo caso. De repente, no sabía nada de su existencia. Ay, madre es madre. Creo que la amena lo sigue apañando todavía. Por favor, de que era un tramposo, era un tramposo, pues. Que el paz descanse. Abuelita, oye, deja de defenderlo, ya. Uy, Dios mío, vamos a terminar formando nuestra orquesta así como lo ya y pengo. ¡Hermanos Vilches! Así, puede ser, ¿no? Si alguien me pregunta de dónde vengo, de qué lugar, yo le respondo con mucho orgullo de un vecindario muy singular, donde como en toda... Gracias, abuelita, ese es el mejor desayuno de mi vida. No entiendo por qué le dan tanta comida a este mocoso, oye. ¿Se va a ir al colegio o se va a ir al camal? Ay, Viviana, cállate la boca, ya. No todos los días uno visita el London High School Musical College. ¿Por qué quieren que vaya a un colegio tan pituco? Ay, cállate la boca, ya. No te hagas la hippie ahora. Tú serás guachada toda tu vida, por más que digas en moncaro. El que puede, puede. No, y tú no puedes, no tenemos ni para comer y te estás gastando en colegio. A mí me metiste en uno horrible que éramos 50 por salón y ni siquiera escuchaba a la profesora porque siempre me ponían atrás. Ahora yo no sé por qué soy así. Tú le dan a este Damián, oye. ¿Por qué me dices Damián? ¿Nunca te han mostrado la película La profecía? ¿La monjita? ¿Nunca te han dicho cuál es? Yo te lo voy a mostrar entonces. Ya papito, en la noche que estés dormidito en la oscuridad, ahí te voy a poner esa película. Ya, Viviana, me vas a traumar al niño. Y tú, me vamos para tu choche o ya yo con el chache su camichita y ya ya. Hay que dar una buena impresión. Una buena impresión va a dar cuando buitree todo lo que le estás dando, vas a ver. No, mejor no le doy esto, que coman su frutita. Vamos, 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 que tarde, tarde, vamos, puren. Ya, 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 ya. Porque esta hora el metropolitano revienta. Qué buena que vayan en bus, es mejor para el medio ambiente. Ay, ¿tú crees que me importa el medio ambiente? Yo voy en bus porque no tengo plata, estoy misia. Ya, no te escuché. Toñito, hijito, ten esta estampita de San José de Cupertino. Es el patrón de los estudiantes. Ven, hijito, quiero que todo te vaya muy bien, mi amor. Mucha suerte, Toñito. Gracias, Anita. Gracias, abuelita. Oye, Caramela, tú de verdad que me sacas unos santos por mi madre. Yo creo que es amiga de todos ellos. Tú te has tocado el trachapá con los santos, ¿no? Ya, mamita, ¿no le vas a decir nada a tu hermanito? No, le voy a decir algo a todos ustedes. No se olviden de traer huevo porque los cinco que quedan ahorita me los voy a empujar o voy a hacerme un tortillón. Qué pesada que decía. Vamos, vamos, la tarjeta la del Metropolitano. Bendición, bendición. Necesitamos contratar a un buen abogado, mamá, que sepa negociar, que sepa moverse, que sepa a quién coimear. ¿Quieres ser como mi papá? ¿Eso quieres? Ay, no sé, pero lo que sé es que no quiero quedarme en esta inmundicia. Flower, no hables así, esta es tu casita. Importante que todos estamos juntos y por algo bueno habrá pasado todo esto, ¿sí? ¿Qué tiene de buena esta quinta? Mamá, di algo. No sé, pero tu padre es tu padre. Va a ser mejor no participar en hundirlo. Señora Leticia, no entiendo cómo no está tan dramática. Bueno, chicos, yo voy a tomar un poco de aire, ¿sí? Muchita, dime que hay una solución.